Un nuevo techo para el gimnasio del polideportivo está cerca de concretarse. En este momento está en proceso de licitación. Los recursos del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación están a la espera de la adjudicación para comenzar los trabajos. Estamos con la licitación de lo que es el cambio del techo del gimnasio. Una partida, gracias a Dios, provista por ICODER. 117 millones de colones hay previstos ahí para esa hora del cambio del techo. Y bueno, esperamos que nos rinda para muchos más. Gracias también a las gestiones y de un generaleño que está en el Ministerio del Deporte, como es don Hernán Solano, un generaleño que sabemos que va a querer dejar su legado, su huella, mientras esté en esta administración actual del gobierno de Carlos Alvarado. Las empresas interesadas en la colocación del nuevo techo ya se reunieron con la Municipalidad de Pérez Celedón y se esperaría que en menos de dos meses todo esté más claro. El tema contratación administrativa y licitaciones y estas cosas a veces es difícil, pero yo esperaría que al menos quizás en mes, mes y medio, ya podamos estar iniciando esas labores de remodelación del techo de nuestro gimnasio. La nueva estructura vendrá a sustituir a la actual que ya se acerca a las dos décadas y que se encuentra afectada por el paso del tiempo. Ya lo ameritaba, estamos hablando de que ese techo es del año 90, 91, allá en el gobierno de don Rafael Ángel Calderón, Furnier, estando Jorge Eduardo Sánchez de diputado, que tenemos estas instalaciones y ese gimnasio. Así que bueno, ya meritaba su cambio y ya que su vida útil ya estaba cumplida. El cambio de techo es parte de trabajos que se están haciendo en el polideportivo, como es el parque infantil y el techado también de las canchas externas.